¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Disciplina! ¡Risling Sport! ¡Organización! ¡Equipo! ¡Desde el país del Brasil! ¡Sandro Chiro! ¡Sandro! ¡Faérez el combate internacional! ¡Última pelea de esta noche! ¡Esquina Rosa! ¡Edad! ¡19 años! ¡Esa altura! ¡1 metros 71 centímetros! ¡Peso 66 kilogramos! ¡Récord! ¡8 victorias! ¡0 derrotas! ¡0 empate! ¡Disciplina! ¡Cinturón azul! ¡Segundo grande de lucha libre! ¡Organización! ¡Los Perros Sardosos! ¡Distrito de Avenida! ¡All carables 5! ¡6 empate! ¡Arranización! ¡9 horas! La patrón en Colombia! ¡ fim de la pierna..! ¡1 G2得 mas al Portugal! ¡2 G2得 mas al Israelites! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chulo! ¡Vamos! ¡Pacedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos! ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos! ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos, Sancho! ¡Sancho! ¡Guídeno bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Plem tan fácil residenciar! ¡Rápido serán! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso esbelo también! ¡Eso esbelo... Ese es el subleto al subleto al subleto. manlyon Sergio. Ayφereo, cuando se quede estático ya sabe. feirlo, no es una patada. Claro Sergio. Vamos, repite, no haces el subleto. ¡Bah! ¡No, cabrones al lado! ¡Hala,ngalo! Eso sí es el subleto. ¡Eso sí es el subleto! ¡Esos no es el subleto! ¡No, no! ¡Ahhh, cuisores no! ¡OOOOHHHH!!! ¡No, no, no! ¡Esos no es el subleto! ¡Eso sí es el subleto! ¡Eso sí es el subleto! ¡No, no, no! ¡Bravo! 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 ¡Bravo ¡Que no te pinta! ¡Que no te pinta esto! ¡No! ¡No! ¡No me cagas! ¡No me cagas! ¡No me cagas! ¡Gracias! 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 ¡GAGLES! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ...que se cargan ¡Vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!